En Nueva York Wall Street registró una jornada a la baja, el Dow Jones cayó en 1.19%, el Nasdaq en un 2.18% y el Standard & Poor's en 1.69 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 99 dólares con 10 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 94 dólares con 86 centavos. Kiev, las tropas rusas, tropas ucranianas han repelido varios ataques de las fuerzas militares rusas en el estado del país, foco de la nueva ofensiva de Moscú buscando tomar el control sobre la región que afirman ser separatistas y prorrusas de Donbass. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que decenas de miles de personas han perdido la vida en el cerco y asalto de varias semanas de las tropas rusas sobre la ciudad de Mariupol y agregó que después de estas atrocidades, sería extremadamente difícil incluso pensar en sostener diálogos adicionales con Rusia. Kiev, el Banco Mundial pronosticó que la economía de Ucrania se contraerá en un 45.1% este año a causa de la invasión de Rusia a su territorio. Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin, nombró al general Alexander Bornikov como nuevo encargado de supervisar las operaciones militares en Ucrania. Bornikov fue quien lideró el asalto ruso sobre la ciudad de Alepo, en Siria, en los años 2015 y 2016, en donde fue notorio el bombardeo sobre las áreas pobladas y el altísimo número de bajas civiles. Washington, la red social de Twitter, informó que el billonario Elon Musk rechazó la oferta de unirse a la junta directiva de la compañía después de que esto hubiese adquirido más del 8% de sus acciones, convirtiéndose en el accionista individual más grande de la empresa. Moscú, el canciller austríaco Karl Nijamer visitó el día de ayer el mandatario ruso Vladimir Putin con el objetivo de contarle la verdad sobre la guerra en Ucrania, actuando bajo la premisa de que los principales lugartenientes del ejército ruso le podrían estar ocultando lo que realmente ocurre en el territorio al mandatario. Nijamer aclaró que su visita llevada a cabo en Rusia no fue amistosa, agregando que le presentó quejas sobre las atrocidades cometidas por sus tropas en Ucrania en medio de un duro diálogo. Washington, según el New York Times, economistas están esperando que la Reserva Federal de los Estados Unidos incremente en medio punto porcentual la tasa de interés interbancaria tanto en mayo como en junio, buscando así contener la inflación galopante. Adicionalmente, estimaron que la probabilidad de que se dé una recesión económica el próximo año es del 40%. Pekín, las autoridades chinas empezaron a relajar las fuertes medidas restrictivas de pandemia en algunas áreas de la ciudad de Shanghái el día de ayer, pese a que aún se registran cifras récords de más de 25.000 contagios diarios de COVID-19 jalonados por la subvariante VA2 de Omicron. Las medidas han generado llamados de auxilio durante varias semanas debido a la separación de niños de sus padres, escasez de alimentos y bienes básicos y falta de recursos para adquirir bienes de primera necesidad por parte de algunos habitantes de la ciudad. Londres, la nonagenaria reina Isabel II de Inglaterra reveló que su lucha contra el COVID-19 la dejó sintiéndose muy cansada y exhausta. Washington, funcionarios de la Casa Blanca se preparan para adoptar medidas para contener una posible ola de alrededor de 60.000 migrantes en pocas horas en la frontera entre Estados Unidos y México en el próximo mes, cuando el 23 de mayo se levante la medida de pandemia adoptada por el presidente Donald Trump que impediría la permanencia de migrantes en el territorio estadounidense mientras surtía su trámite de legislación de refugio. Washington, la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos se convirtió en la primera en anunciar que reimpondrá el uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados debido al incremento de contagios que registra a causa de la subvariante VA.2 de Omicron del COVID-19.